El pasado sábado 26 de octubre entró en vigor el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que define las condiciones que las unidades del transporte público deben cumplir para poder operar en la entidad. A pesar de que el titular de la dependencia, Guillermo Arechiga Santa María, anunció que los transportistas tenían 120 días para dar cumplimiento, el acuerdo que fue publicado el pasado viernes 25 de octubre especifica que éste entraba en vigor al día siguiente de su publicación, lo que significa que la Administración tiene la facultad desde el sábado 26 de emitir las sanciones correspondientes contra las unidades que no cumplan los requerimientos. El documento precisó que las modificaciones se darán cumplimiento al artículo 37 de la Ley del Transporte del Estado de Puebla que establece que todo vehículo que circule en la infraestructura vial del Estado deberá contar con los equipos, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad. Es importante precisar que los vehículos destinados al servicio del transporte en la modalidad de autobús deberán tener al menos cuatro cámaras, mientras que los microbuses deberán tener tres y las unidades tipo bank y los de servicio ejecutivo deberán contener mínimo dos cámaras.